la quinta prueba y ya abren la compuerta, si están en carrera tío Perucho a la delantera en los primeros 100 metros despega, tres cuartos de cuerpo primer portento al segundo lugar a medio Santinello en el tercero a uno en el cuarto, Doctor Titilo en pelea con el altísimo cuando van al poste de los 600 metros finales primer portento a la delantera por el pescuezo Santinello ataca adentro en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero se coloca afuera un plenazo entrando en la recta final, primer portento, cabeza al frente Santinello al segundo lugar a un cuerpo en el tercero un plenazo, aquí en los 125 finales Santinello por cabeza un plenazo aprieta el paso a la parte de afuera pasa a la delantera se despega y ganó por unos tres cuerpos y medio segundo Santinello para el tercero están luchando el altísimo adentro afuera primer portento el resto atrás con Tío Perucho en el último lugar que el segundo lugar se despega y ganó la parte de afuera la parte de afuera es una persona y la parte de afuera sea y la parte de afuera la parte de afuera